En esta ocasión con la Secretaria de Desarrollo Social aquí en Sonora, vamos a platicar con Wendy Briseño, quien nos va a hablar, nos tiene información relevante. Buenas tardes, Secretaria, la saludo con mucho gusto. Hola Arón, el gusto es mío saludarte a ti en este horario de noticias en Radio Sonora y a todo el público que nos escucha en todo nuestro estado. Tengo entendido que andan en Navajo ahorita, ¿no? Exactamente, vamos justo de regreso, pero estuvimos en una supervisión muy importante que realizó el gobernador del estado, Alfonso Durazo, de una obra que está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Social en la colonia deportiva de Navajo. Una, pues vamos a decir, una petición añeja muy sencilla de la gente que tiene que ver con la rehabilitación del drenaje. Que una colonia fundada, pues hace por lo menos 50 años y hace más de 10 que se había vencido la vida útil del drenaje en este sector, Arón. Muy bien. En este caso, ¿cuánto tiempo tenían de rezago las comunidades de Navajoa? Y por supuesto, ¿cómo lo toman estas obras que están realizando? Mira, pues tenían precisamente eso, casi una década, haciendo esa solicitud. Estamos hablando de una colonia con casi 3 mil viviendas. Estamos hablando de alrededor de 10 mil personas que se benefician con estas acciones. Entonces, el programa es el programa Barrio Vivo de la Secretaría de Desarrollo Social y este programa además está alineado al Plan Estatal de Desarrollo en el rubro de rescate de ciudades, pueblos y colonias que nos han encargado mucho el gobernador en este caso. La gente lo tomó muy bien, estaba muy contenta. Es una obra que contempla la rehabilitación de las tuberías que comentamos que tenían muchos años. Ya estaban verdaderamente colapsadas, ya la gente tenía un problema, pues, incluso de salud, porque al colapsar ya estaban los drenajes brotando de todas, vamos a decir, de todos sus registros. Si se querían bañar, estaba colapsado. En fin, tenían una verdadera problemática social. Entonces, bueno, es una obra que cuesta 4 millones, se están invirtiendo 4 millones 620 mil pesos. Desde el año pasado estamos atendiendo temas de drenajes en Abojoa a través de este programa. El año pasado se rehabilitaron, son otras acciones que se llaman cárcamos. Estos cárcamos reciben este tipo de aguas negras. Entonces, podemos decir que ya llevamos desde Cedesón casi 8 millones de pesos invertidos en atención a drenajes del municipio de Abojoa. Entonces, hoy el gobernador estuvo supervisando la obra, ya lleva un 80% la obra de avance, beneficia viviendas, beneficia negocios de un bulevar, del bulevar Sosa Chávez, de ahí del municipio de Abojoa, de la cabecera, y que va a estar listo 100% en máximo unos 15 días. Entonces, hemos acelerado el paso, va a quedar muy bien, pero además estamos entregándola, vamos a entregarla varias semanas antes, digamos, del tiempo que se tenía previsto para su ejecución. Esto porque estamos buscando el menor impacto, pues es decir, que sea más sencillo para la gente, que afecte menos a los negocios, a toda la gente que transita por ahí, porque tú sabes que se tiene que hacer, pues un cierre de los espacios son alrededor de 8 cuadras, las que se están rehabilitando, 1220 metros lineales, 610 por cada lado, porque son ambos lados de la acera, de este bulevar que comentamos, en la colonia deportiva. Entonces, bueno, pues estamos buscando cómo hacerlo lo más sencillo posible para la gente. 80% de avance, mencionas, Wendy, que lleva. Así es, en esta obra importante que es esta rehabilitación de drenajes y que se hace la construcción de lo que le denominan también pozos de visita, una serie de infraestructuras a fin de que, y con tuberías de un material adecuado, del asbesto que había al PVC, y con pulgadas adecuadas para que tengan un mejor servicio. La vida útil de estos materiales está proyectada en por lo menos 50 años hacia adelante. Decir también que es importante que cada obra que se hace, y que es parte de un proceso de una licitación, que es parte de un proceso transparente, pero además que tienen un año de garantía. Es decir, si hubiera algún tema de algún, vamos a decir, vicio que le llaman los constructores, un vicio oculto, alguna situación, tiene un año de garantía cada obra que se le entrega a la gente. Entonces, estuvimos ahí platicando con la gente, la gente está contenta, y pues sí era una situación cohesañeja y urgente a la vez. Claro que sí. Wendy, ¿qué más viene para Navajoa, además de esta obra tan importante que, bueno, va a beneficiar a casi 10 mil personas? Pues mira, ya hemos trabajado también con muchas familias, más de 100 familias, hemos trabajado los temas de cuartos dormitorios en el municipio de Navajoa, son peticiones de mejoramiento de vivienda, algunas familias también directamente del pueblo mayo, estamos hablando, pues, que es parte del plan de justicia también mayo, hemos trabajado, este año también estamos trabajando con la construcción de baños, que también la gente nos ha solicitado. Es decir, recordar, pues, que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Social un rubro de atención de infraestructuras básicas. Son estas infraestructuras que son muy importantes, porque en lo diario, en lo cotidiano, pues, es lo que nos surge. Y esta situación, por ejemplo, del drenaje, pues, tiene que ver con el bienestar de todo el sector y con la salud de todo el sector. Si está colapsado, eso se vuelve un problema de salud pública también. Y en el caso de los cuartos y de los baños, pues, ya son más particulares, pero estamos hablando de familias en una condición muy precaria, que no tienen una vivienda adecuada, que están en hacinamiento, que están en una circunstancia muy complicada. Entonces, hemos venido atendiendo, estamos hablando de que, pues, en Navajoa se han invertido ya más de 53 millones de pesos a través de CDSOM, más todas las demás acciones que hace el gobierno del estado a través de sus otras dependencias, pero a través de la Secretaría de Desarrollo Social es lo que hemos venido invirtiendo desde que arrancó el gobierno hasta esta fecha. Y va sumando, va sumando, Aarón, porque es parte del ejercicio presupuestal. Pero siempre lo estamos diciendo, porque también es transparente. Esta obra, reitero, que es una obra, pues, muy importante, porque son casi 10.000 personas en este sector. De manera muy precisa, 2.879 viviendas beneficiadas. Hay, decimos, domicilios, hay comercios. Y, bueno, es una obra de 4.6 millones de pesos que se está ejecutando. Sobre todo porque, como mencionas, Wendy, tienen más de una década solicitándola, ¿no? Y en este caso, pues, le están llevando un material que les va a prolongar por lo menos 50 años más, pues, la calidad, ¿no? Exactamente, para que pueda la gente, digamos, estar muy tranquila. Eso es lo que platicábamos, sus hijos, sus hijas, que estén muy, muy tranquilas. La gente que nos estuvo acompañando también, pues, contenta, siempre planteando diversas situaciones que también hay que seguir atendiendo. Y en ese diálogo siempre nos mantenemos recordando, recordando que el trabajo que se hace en las ciudades, en los barrios, pues, es un trabajo conjunto, un trabajo conjunto con la autoridad municipal y un trabajo conjunto donde también interviene de diversas maneras el gobierno federal. Y, bueno, pues, aquí el gobierno del estado que tiene un compromiso de un presupuesto social importante, de impacto, pues, muy directo, que se refleje en la vida de la gente. Aquí es, pues, es importante subrayarlo porque, mira, cuando son las tuberías, como quedan enterradas, a veces eso, pues, no se valora, pero cuando tenemos el problema y cuando tenemos las fugas del drenaje, cuando tenemos toda esta problemática, pues, yo creo que te das cuenta de esa importancia. Y aquí el gobernador está dando este mensaje tan claro de decir, estas obras son prioritarias y hay que hacerlas. Muy bien. Wendy, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora en la agenda? ¿Viene el hermosillo? ¿Estarán realizando actividades aquí? Sí, estaremos, vamos de regreso, estaremos, pues, siempre hay muchos temas que atender, temas de diario de la secretaría, mucha gente que se acerca a plantearnos diversas situaciones, les damos el seguimiento, continuamos con los temas de infraestructura básica, continuamos atendiendo con los diversos programas que tenemos. Por supuesto que siempre estamos ahí al pendiente. Tenemos también concluido, y por entregarse próximamente, un tanque elevado en la comunidad de Ures, Sonora, pero eso ya se los estaremos avisando en su momento. También son temas, pues, del acceso al agua potable. Claro, muy bien. Wendy, te agradezco que nos hayas tomado la llamada, y bueno, pues, buen viaje, y sobre todo, pues, un gran abrazo para ti y todo tu equipo. Muchísimas gracias igualmente, y pues nuevamente, pues, agradecerte y agradecer a Radio Sonora y a todo el público que nos escucha en todo nuestro estado. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.